Son 12 oficiales, entre ellas dos oficiales femeninas, 23 suboficiales, 99 soldados y un capellán que hacen parte de este gran relevo, relevo número 117, en el cual también se encuentra conformado por nuestros hombres de la infantería marina de este gran país. En total, 135 hombres y mujeres que tendrán la consigna de mantener en alto el buen nombre, el prestigio y el profesionalismo del Ejército Nacional y la Armada de Colombia. Como segundo comandante del Ejército, les hago a todos una recomendación y les exijo que bajo el estudio detallado con el cual fueron seleccionados, ustedes deberán ser una representación digna de este Ejército en el exterior. Patria, honor, lealtad, fe en la causa. Muchas gracias.